En primer lugar, yo tengo que dar gracias a Dios. Son 25 años de vida, de trabajo, de salud que el Señor me regala para servir a la iglesia que peregrina como pueblo de Dios aquí en la Arquidiosis de Trujillo. El rector Miguel Cabrejos Vidarte nació el 5 de julio de 1948 en el distrito de Llama, provincia de Chota, Cajamarca. Hijo de don Maximiliano Cabrejos Cruz Alegi y doña Jesús del Rosario Vidarte Barbosa, es el sexto de siete hermanos. Su familia, profundamente religiosa, ha estado siempre comprometida con las actividades de su parroquia. Bueno, la relación era, digamos, muy amical, muy armoniosa y además cariñosa por el ejemplo que nos dio nuestros padres, especialmente mi madre, que era muy religiosa, que asistía generalmente a la iglesia, una iglesia que queda en el Rima, que se llamaba Francisco Solano. Miguel, Miguelito como lo llamábamos, se fue a estudiar al seminario. A la edad de 16 años, el Señor lo llamó a la Orden de Frailes Menores de la Provincia Franciscana de los Doce Apóstoles del Perú, dedicando desde entonces su vida consagrada a Dios. Nos conocimos aún adolescentes allá en Lima. Su vocación, el llamado del Señor hacia él, resultó para la Orden de los hermanos menores. Ha sido un joven entusiasta, deportista, siempre destacado en los estudios y un amigo extremadamente leal y sincero. Como persona, él siempre ha mostrado las cualidades humanas incomparables en su personalidad, en su trato y en su eficiencia. No podemos negar que como fraile recibió muchos y serios encargos y responsabilidades de la Orden Franciscana. Ha sido por muchos años rector de estudios de los hermanos menores, es decir, formador. Ha sido rector del Instituto Superior de Teología por muchos años en Lima. Profesor también en la Universidad, ahora Universidad Pontificia Facultad de Teología de Lima, el Instituto Superior de Teología y otros centros. Fue ordenado sacerdote el 7 de diciembre de 1974. Su formación académica la desarrolló en Jerusalén, obteniendo la licenciatura en Sagrada Teología con especialidad bíblica por el Bíblico de Jerusalén, Israel, en 1980. Y en 1985 obtuvo el doctorado en Sagrada Teología, especialidad bíblica por la Universidad Católica de Lobaina, Bélgica. Fue consagrado obispo auxiliar del Arquidiócesis de Lima el 5 de agosto de 1988 por el cardenal Juan Landazuri Ricketts. El 6 de febrero de 1996, San Juan Pablo II lo nombró obispo castrense del Perú y el 29 de julio de 1999 lo designó arzobispo metropolitano del Arquidiócesis de Trujillo. Y recordar aquellos días en los cuales don Héctor Miguel Cabrejo llegó a Trujillo en calidad de arzobispo. Cuando aterrizó el avión, me llamaron a mí para que yo fuera la única persona que recibiéramos, señor Miguel, en la escalinata del avión. Verdaderamente eso me llenó de muchísima satisfacción y luego hubo una pequeña parada frente a la iglesia de Manziche. Y ahí se le entregó a Monseñor Miguel las llaves de la ciudad como se estila cuando llegan visitantes o personas distinguidas. En este caso él no era un visitante, él era quien venía a hacerse cargo de toda la diócesis de Trujillo. Entonces la municipalidad estaba obligada a entregarle con mucho gusto y con mucha satisfacción a entregarle las llaves de la ciudad. Por ahí las debe de tener guardadas, Monseñor Miguel. La relación de la municipalidad con el arzobispo fue muy estrecha. Yo guardo así con mucho cariño, en forma muy especial, mi paso por la municipalidad y las relaciones que tuve con Monseñor Miguel durante 15 años. Monseñor Miguel Cabrejos asumió diferentes responsabilidades a nivel nacional. El 25 de enero del 2006 fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y a la fecha va por su cuarto periodo consecutivo. Como presidente de la SEP, participó en la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida Brasil, así como en diferentes asambleas internacionales y sínodos sobre la sinodalidad. Habría mucho que poder rescatar de este tiempo, pero podemos rescatar cuatro valores importantes. Monseñor se distinguió por el orden, una capacidad de trabajo impresionante, dedicando largas horas y buscando un trabajo siempre de calidad. Un gran organizador. Eso lo he distinguido siempre en su servicio que ha prestado la Conferencia Episcopal, así como una capacidad de cercanía, propiamente franciscana, de fraternidad a todos. En su mesa podían sentarse obispos y también el personal de servicio. Y en esa línea de valores, habiendo muchos más, también rescatamos la colegialidad. Siempre estuvo al servicio de sus hermanos obispos, siempre dialogó con ellos, siempre los escuchó. Cuando me preguntan sobre los aportes, habría muchos que rescatar. Me concentro en algunos de ellos, los más destacados, tal vez o los más importantes. La defensa de los principios inalienables de nuestra fe, la vida, los derechos humanos, la dignidad de la persona, que han marcado todos sus pronunciamientos, sus mensajes y por ende de la Conferencia Episcopal en esta línea, principios. Al mismo tiempo, una marca que ha quedado en la historia del Perú también, su presencia en la solución de conflictos, en momentos álgidos en que la situación social iba a explotar, su presencia, su palabra, su sabiduría y experiencia, ayudaron para que el Perú volviera a la calma y a la serenidad. Podríamos decir que él ha empoderado a la Conferencia Episcopal peruana en un gran sitial dentro de la Iglesia y también dentro de la sociedad peruana. Por lo tanto, ha fortalecido la credibilidad de la Iglesia. Tenemos ese privilegio en América Latina de sentir que la Iglesia peruana es oída por la sociedad y está muy cerca de su pueblo. La 37 Asamblea General Ordinaria del CELAN, celebrada en Tegucigalpa, Honduras, Eligió a Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño para el periodo 2019-2023. Ha sido el primer obispo peruano en estos casi 70 años de historia del CELAN en asumir esta importante responsabilidad. Durante ese cuatro años le correspondió liderar importantes decisiones, procesos para el presente y el futuro de la Iglesia en el continente, en comunión con el Magisterio del Papa Francisco, como la renovación y reestructuración del CELAN, la culminación e inauguración de la nueva sede del CELAN en Bogotá, la organización y la realización de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, y el desarrollo de la fase continental del sínodo sobre la sinodalidad a través de las asambleas regionales. Por eso, damos gracias a Dios por la vida y el compromiso pastoral de Monseñor Miguel con la Iglesia de nuestro continente para ayudarnos a remar, mar dentro, para que la misión de nuestra Iglesia se revitalizara desde una perspectiva sinodal y desde el compromiso con las periferias, con los más pobres. Bien podemos decir que su paso por el CELAN hizo posible que la Iglesia de América Latina y el Caribe se consolidara como un auténtico laboratorio de sinodalidad. Como arzobispo de Trujillo, siempre ha buscado fomentar la participación activa de todo el pueblo de Dios. Por ello, tuvo la iniciativa de celebrar el Via Crucis Arquidiocesano y Corpus Christi de forma solemne en la Plaza de Armas de Trujillo. Tenemos que agradecer que la presencia de Monseñor Miguel, desde que él llegó a Trujillo, posibilitó que haya una especial atención en la participación de los fieles en la vida eclesial y los encuentros con ellos. Por eso, el Corpus Christi Arquidiocesano, por eso, el Via Crucis Arquidiocesano, por eso, aquellas actividades que en las diferentes vicarías y festividades nos han permitido que podamos ser una Iglesia unida, una Iglesia que es testimonio y que es conocida en la sociedad por el bien que hace. Queremos agradecer también la fuerza, la energía, la vitalidad que caracteriza a Monseñor Miguel y que ha permitido que él salga a los diferentes pueblos y pueda no solamente organizarnos en las vicarías generales zonales, sino que ha visitado los diferentes templos, parroquias, santuarios, para avivar la fe de nuestros pueblos. Esa fortaleza también que nos inspira para vivir, para testimoniar y al mismo tiempo también para esforzarnos como párrocos, como sacerdotes, para tener nuestras capillas de adoración eucarística, trabajar con la Iglesia que sufre ser solidarios, tener iniciativas siempre de acompañar, de ser cercanos y, de modo especial, de aquellos que más necesitan. Muchas gracias, Monseñor Miguel. Su testimonio nos sigue animando, su testimonio nos sigue fortaleciendo para que sigamos caminando como Iglesia Sinodal. Estoy orgulloso de conocerlo y de saber que siempre ha demostrado ser una persona excepcional desde que ayudó a nuestra ciudad. Él no solamente nos ha apoyado en el área espiritual, sino en el área de salud. Vimos cómo, liderando un movimiento Respira Trujillo, en la época de la pandemia, él consiguió donar alrededor de 20 bombas de oxígeno, una de ellas al Hospital Belén, con lo que se solucionó, digamos, una situación muy crítica que el mismo gobierno no podía solucionar. Las obras de infraestructura que nuestro arzobispo Monseñor Miguel ha liderado durante estos 25 años de su presencia en Trujillo son muchas. Quiero mencionar las más importantes, la Universidad Católica de Trujillo, que es la obra emblemática de nuestro arzobispo, no solamente en lo que se refiere a su infraestructura y al número de alumnos que ahora tiene, sino el bien pastoral que hace la universidad a nuestros futuros profesionales. Pero también tenemos, por ejemplo, los policlínicos, que ahora ya son dos los que se han construido para el bien de la gente más pobre, como es Alto Trujillo, y también en El Milagro. También tenemos la construcción del nuevo Seminario Mayor San Carlos y San Marcelo, que al mismo tiempo es una casa de espiritualidad. Una obra grande, importante para la Arqueología de Trujillo. Y junto al seminario también tenemos la construcción reciente del santuario dedicado a Santa María de Guadalupe. Por otro lado, lideró la restauración del Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo de Trujillo. También una obra muy importante aquí en el Centro Histórico de Trujillo, ya que se trata de un colegio emblemático, uno de los colegios más antiguos del Perú y de América. También tenemos la restauración de la Catedral de Trujillo. Ustedes pueden apreciar las obras que se han hecho ahí en la Catedral, muy importantes, el cambio de los pisos, la renovación de los techos y otras obras que se han hecho en esta Basílica Catedral, que ahora muestra toda su belleza. Monseñor Miguel también ha liderado la construcción del Colegio Pío XII, obras importantes en otros colegios como son el Colegio Dante Liguire, el Colegio Juan Pablo II. Agradecerle también porque gracias a su mística y gran capacidad de gestión, hoy estamos presentes en Trujillo y en todo el Perú, con seis facultades, una escuela de posgrado, una escuela de formación continua, en la modalidad presencial, semipresencial y a distancia, sirviendo a más de 14.000 estudiantes con una excelente formación académica, moderna infraestructura y recursos tecnológicos de primer nivel. Tenga la seguridad, Monseñor Miguel, que siempre está en el corazón de nuestra universidad y de toda la comunidad ucetista, que en esta ocasión da gracias a Dios por su intachable servicio como pastor de nuestra arquidiócesis y como fundador y gran canciller de la UCT. Todos estos proyectos pudimos apreciar no solamente ese interés y ese gran amor que Monseñor siempre ha tenido por su arquidiócesis a nivel pastoral, sino también para darle lo mejor al culto, lo mejor hacia la Grey de Trujillo, a través justamente de estos proyectos y sobre todo estas obras. Creo que él tiene un gran espíritu arquitectónico, es un arquitecto y así siempre lo hemos considerado, porque ama la belleza. Ese es lo que puedo yo resaltar de él y su inmenso deseo en realidad de contribuir a que entendamos las cosas de Dios a través de los proyectos que hacen los arquitectos y sobre todo los constructores como él. Desde la llegada de Monseñor Miguel Cabrejos, nosotros pudimos darnos cuenta que su amor estaba centrado en la Eucaristía, en María y en la Palabra de Dios. Hemos visto también su devoción a Nuestra Señora del Socorro en Huanchaco, a Nuestra Señora de Guadalupe en Guadalupe, como ha facilitado también la devoción de los fieles, por ejemplo, los fieles que veneran a la Madre de Schoenstatt, que tienen su pequeño santuario. Los santuarios marianos han sido para él siempre una preocupación, siempre han sido un motivo de cariño, de fomentar en los fieles el amor a María. Y hemos sido testigos como, a partir del 5 de julio, se ha consagrado el santuario de Santa María de Guadalupe, junto al seminario, junto a la Universidad Católica, que está hermosamente decorado con advocaciones marianas. De esta manera, Monseñor, en estos 25 años, nos ha trazado un camino. Por un siervo fiel que nos diste, oh Dios, 25 años de entrega y amor, Miguel Cabrejos, un pastor de fervor. Gracias, Señor, por su vida y misión, por cada palabra, por su devoción, por guiar a tu pueblo con fe y con paz. Te alabamos, Señor, por su calidad.